Pepe, para arrancar, como siempre, ¿cómo ha ido la semana y cómo llega el equipo al partido? Bueno, pues esperemos que sí, que esta semana está yendo un poco mejor, con Brandon todavía requeante, pero se ha podido incorporar, aunque sea poquito a poco, a los entrenamientos, cosa que llevamos dos semanas sin tener. Y por lo demás, bien, metiendo cosas en función del partido, metiendo unos trabajos específicos y, bueno, intentando mejorar poquito a poco. La victoria antes... No, no, voy a poner esto en mi móvil porque creo que tengo la batería ahí. Vale. Aparte de poder trabajar con todos los efectivos, la victoria ante Murcia, digamos que era el equipo líder y demás, ¿en tu opinión, como que ha tranquilizado más todavía, no solamente al equipo, sino a lo que rodea al equipo, a Ficción, a Club también, como en plan de, si ganamos en Murcia, como que el equipo ya nos va para arriba, ¿se van pensando en las cosas? ¿Tú lo sientes así? Yo creo que el punto de inflexión no fue el de Murcia, fue el anterior. El anterior, el quitarte la lacra esa de encima de tener que ganar un partido. Yo creo que en Murcia fue un partido que jugamos y que nos salió como nosotros lo llevamos preparado, como queríamos jugarlo y un poco... A ver, tener dos victorias ya, pues claro que te tranquiliza a la hora de jugar, ¿no? Ahora también te ha entrado en juego otro componente, ¿no?, que es la obligatoriedad de ganar, no solamente a los aficionados, a los directivos, sino quizá también a nosotros, ¿no?, de decir, si le hemos ganado a Murcia podemos ganarle a cualquiera. Pero eso no es una realidad. La realidad es que sí, que podemos ganarle a cualquiera y podemos perder con cualquiera y tenemos que ser todo el mundo consciente de cómo es el equipo, cómo se ha hecho el equipo y con el dinero que se ha hecho el equipo. Te pones a pelear con otras plantillas por ahí y dices, no, es que hay que ganarle, es que hay que ganarle, sí, 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 hombre, que vamos ahí a ganar seguro. Pero bueno, pero que siempre dentro de nuestras limitaciones... Y lo que está claro es que sí nos podrán exigir todo el mundo que dentro de estas limitaciones que he hablado que estemos al 100%, ¿no?, de que vayamos a tope en todos los partidos. Eso sí es una exigencia lógica y razonable ahora, ganar todos los partidos. Sería ilusionante, sí, sería una realidad. A día de hoy yo creo que no. Bueno, viene Vázquez Quirona, que es un equipo que empezó bastante bien, pero la próxima pasada perdió contra hospitales. ¿Qué podemos esperar de este conjunto? Bueno, aquí en Monón, el único que conocemos es a Leo Sigmund, pero ¿qué nos puedes contar sobre el Real? Bueno, un poquito, un poquito así, resumiendo, Girona no deja de ser una academia de baloncesto de Mar Gasol que tienen allí y eso supone que trabajan con mucha gente joven y al equipo le han puesto dos piezas de veterano, como es Elsa More y como es Xavi Costa, pero siguen teniendo la mentalidad de equipo de formación, donde destaca sobre todo por su trabajo defensivo. Conociendo a King, como yo lo conozco porque hemos estado mucho tiempo juntos, él le va a exigir el 100% defensivamente. Después, el trabajo ofensivo lo deja un poquito más en la calidad, en la calidad individual que puedan tener los jugadores. Por eso está destacando Leo Sigmund, porque yo creo que puede ser el jugador con más calidad que tenga en esa plantilla. Pero ya te digo, lo basan todo en una defensa de uno contra uno, eficiante de presionar en línea de pase, de saltar al bloqueo directo, agresivo, y esa defensa le permite anotar con facilidad en contraataques. Roban muchos balones en línea de pase, que suponen contraataques de uno contra cero, van corriendo. Y ya te digo, en ataque no tienen demasiado sistema, lo que sí es un juego muy organizado, un libre muy organizado, de pasar, cortar, moverse. No están quietos en ningún momento. Y ellos, vaya como vaya el partido, porque lo hemos visto todos los partidos que han jugado hasta ahora, y vaya como vaya, siempre van a mantener el mismo ritmo. Yo creo que el partido del sábado, una de las claves va a ser el ritmo de juego. Ellos van a implantar suyo, que como dice Antonio, el segundo entrenador, es un ritmo diésel, es constante, constante, constante. Y yo creo que nosotros tenemos que, en un momento determinado, acelerarlo, en otro momento pararlo, y controlarse a ritmo de juego. En principio va a ser la clave, creo yo. Un poco como lo que se ve en Murcia, a lo largo del partido contra ti, que más que falta de intensidad defensiva, la que más se acertaba el ataque, en el partido de Murcia, se vio tanto acierto en ataques, como también en muchas, no solo intensidad defensiva, sino también inteligencia, a la de defender todos los ataques. Claro, claro, yo creo eso, que dentro de las características de nuestros jugadores, en Murcia fuimos listos, listos defendiendo, sabiendo dónde tenían ellos sus puntos fuertes, intentando taparlos, intentando que jugaran más sus debilidades, que sus aciertos. Y yo creo que sí, después en ataque, en ataque nosotros somos un equipo que yo creo que todavía tenemos un margen, un margen de puntos en ataque. Yo qué sé, por nombrar a Brandon, Brandon en cuanto esté un poquito bien, 8 o 10 puntos más no va a dar por partido. Quizás en la línea exterior, pues ten con pesado, un día lo meterá a Kedar, otro día a Cameron, otro día lo meterá a Tanner, pero yo creo que todavía nos faltan unos puntos interiores, que son los de Brandon, y algunos más de carrera, que es la obsesión, la obsesión, la obsesión de a ver si podemos meter alguno más, una canasta fácil corriendo. Respecto al partido de Murcia, como lo pudimos tener valoración después del partido, ¿qué es lo que más ha satisfecho de Vengo? Pues yo creo que lo que tú has nombrado antes, yo creo que acertaste con el tema de la inteligencia. En ataque estuvimos brillantes, no excesivamente. En defensa, en defensa yo creo que sí, en defensa fuimos listos, hicimos lo que hablamos que teníamos que hacer, mantuvimos la concentración defensiva, y es lo más difícil yo creo que va para un entrenador, transmitir la idea de que es mucho más fácil trabajar con una buena defensa que con un buen ataque, porque el ataque depende de muchos factores, del día que tengas tú, del acierto, del que te defiende, del arbitraje, si te permite más contacto, menos contacto, cómo te hayas levantado en definitiva esa mañana. Yo creo que la defensa, la defensa es querer, la defensa es querer. Lo que pasa es que es muy difícil transmitirle eso a los jugadores, porque ellos donde se sienten importantes es a la hora de atacar, ¿no? Y yo creo que poquito a poco estamos metiendo esa mentalidad y para dar un dato, yo qué sé, por ejemplo, en el tema de Murcia, la implicación de todos los jugadores, quedar, un exterior cogió nueve rebotes, Taylor cogió, otro exterior cogió siete, Tanner, otro exterior cogió cinco, José, José Marco, cogió otros cinco, o sea, que todo el mundo se implica en todas las facetas, ¿no? Que no es normalmente en un equipo que dice, el rebote es un problema de los grandes, no, no, yo creo que aquí estamos todos implicados y eso es lo que más me gustó a mí del partido de Murcia. ¿Cómo se mentalizan jugadores pensados para atacar que tienen que dar un plumas en defensa? ¿Qué se les dice o cómo se les motivan esas cosas? Uf, eso es un diario, eso es una comida de cabeza, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, pero yo creo que este es un problema, un problema que viene desde la etapa de formación de los jugadores, no sé, en Estados Unidos, aquí en España, y si da tiempo, cuento una anécdota, cuando yo entrenaba al segundo equipo de, de lo que ahora es el Betis, que fue en tiempo Cajasol, yo les insistía mucho en la defensa, y les bronqueaba por la defensa, y hasta que un jugador me dio la clave, dice, Pepe, nosotros intentamos defender, dice, pero todos los que hemos llegado aquí, desde que empezamos en Minivax, es que hemos llegado porque somos buenos atacantes, los buenos defensores se han quedado todos en el camino, es más, nosotros nos hemos encontrado con entrenadores en formación, que nos dicen, tú no defiendas, tú dedícate a estar fresco para atacar y ganarme los partidos, mi respuesta fue muy clara, digo, pues han hecho un favor espectacular, decían, ¿por qué? digo, porque ahora os llama el primer equipo, ¿y qué os pide? Defensa, que no cometáis errores, que la juguéis para los jugadores importantes de ese primer equipo, digo, os van a pedir todo lo que no os han pedido desde Minivax hasta ahora, digo, por qué mala suerte habéis tenido, porque con ese tipo de entrenador lo que han hecho es una trastada, porque no os han preparado para llegar al primer equipo, os han podido preparar para ganar campeonato, pero no en vuestro futuro, en vuestra formación, entonces, claro, ahí viene la mentalidad, ¿cómo cambias tú esa mentalidad? Pues yo creo que transmitiéndole un sentido de humildad, de que aquí todos son importantes, pero el que las mete, como el que defiende, es igual de importante, y dándole a cada uno su sitio, su responsabilidad, en ataque, en defensa, en función de sus características, creo yo, tampoco es muy mental a por ahora. Gracias.